Hoy nos juntamos, nos reunimos acá en la sala del microcine del museo a fin de dar cierre a una actividad de transferencia que venimos realizando desde hace un mes con muchas intervenciones a nivel local y a nivel comunitario junto con la cultura de la provincia y museos en donde la Secretaría a través de este proyecto a las tramas de la historia busca transferir los resultados de productos de investigación Y hoy cerramos con el corto sobre las teleras de Tuaní una producción de Unlar TV que refleja la situación de las artesanas de esta artesanía puntual en la sierra de Tuaní en Facundo Quiroga Por otro lado en el transcurso de la actividad hemos realizado un curso de gestión de colecciones y conservación preventiva con gente del Instituto Nacional de Antropología y pensamiento latinoamericano en el que han participado 30 personas y justamente hoy entregamos los certificados y damos cierre a la muestra Tramas de la Historia que hemos realizado en paralelo en la Secretaría de Cultura y aquí en la Sala Calíbar de la Unlar y hoy los estudiantes de arte han realizado una intervención artística sobre su interpretación del tejido de la Rioja así que los invitamos a que pasen a verlo El balance es muy positivo porque por un lado hemos puesto en discusión y arriba de la mesa la situación del tejido en la Rioja y hemos permitido mostrar lo que se hace porque cuando nos remitimos a los tejidos mucha gente piensa que ya no se hace más nada con respecto al tejido entonces hemos charlado sobre el tema hemos contado las experiencias actuales las muestras permiten comparar lo actual con lo antiguo y por otro lado tenemos personal formado en los museos de la provincia y en el museo de la universidad y en la tecnicatura en museología con respecto a la conservación de colecciones de museos ¡Chau!